¡Hola a todos! Hoy vamos a ver cómo crear partituras desde cero, que se vean profesionales, en el MuseScore, un editor de partituras gratuito y muy bueno, que hace poco lanzó su versión 4 con muchas mejoras. Al final también vamos a ver cómo exportar partituras hacia una estación de audio digital, como por ejemplo Reaper o Ableton, así que quédense hasta el final. Para usarlo primero tenemos que descargarlo. Vamos a su página en musescore.org, y acá podemos descargarlo gratis. Podemos descargar la versión con el MuseHub, o podemos descargar solamente el MuseScore. Yo voy a usar esta opción, que solamente quiero el MuseScore. Una vez que descarga, hacemos clic en el instalador. Acá hacemos clic en Siguiente, Aceptamos, Siguiente, Siguiente, e Instalamos. Por último finalizamos, y ya se va a abrir el MuseScore. Acá tenemos la ventana principal, y con este botón podemos crear una partitura nueva. Ahora podemos elegir los instrumentos desde una plantilla, por ejemplo para una Big Band de Jazz, o para una banda de Rock, o podemos elegir los instrumentos de forma manual. Desde este casillero podemos buscar instrumentos. Voy a buscar un Violín, y lo agrego con este botón. También voy a agregar un Cielo. Además voy a buscar un Piano, y lo agrego. Ahora podemos elegir un Orden para estos instrumentos. Por ejemplo, el Orden Orquestal. O también podemos elegir un Orden Personalizado, y ordenar los instrumentos nosotros mismos, con estos botones de arriba y abajo. Yo voy a elegir el Orden de un Conjunto de Cuerda, y le doy a Siguiente. Ahora podemos elegir la Armadura, el Compás, el Tempo, y cuántos Compases de Duración tiene nuestra partitura. Voy a elegir una Armadura de Clave de Sol Menor. De Indicación, de Compás, voy a elegir 3 Cuartos. De Tempo, voy a activar la opción de Mostrar Indicación Metronómica en mi Partitura. Así se va a ver la Indicación, y voy a ajustar el Tempo a 132. Y de Compases, lo voy a cambiar a 8 Compases. Acá si queremos, podemos activar la opción de Crear Compás de Ana Cruza, para que se cree un Compás de menor duración al principio. Pero yo no quiero esto, así que lo voy a dejar desactivado. Por último, acá podemos escribir un Título, Obra de Ejemplo, un Compositor, Marcelo Fernández, un Subtítulo, Tutorial, y si tenemos un Letrista o un Copyright, también lo podemos agregar. Por último, hacemos click en Hecho, para crear la partitura. Acá tenemos nuestra partitura nueva, lista para que agreguemos algunas notas. Antes de agregar notas, voy a hacer un poco de Zoom en la partitura con este botón de Más. Para alejar el Zoom, usamos el botón de Menos, y para acercar, usamos el botón de Más. Y haciendo click izquierdo del mouse y arrastrando, nos movemos por la partitura. Para agregar notas, podemos activar el Modo de Introducción de Notas con este botón del lápiz. Y con el mouse, podemos ir agregando las notas en la partitura. Con la tecla Escape, podemos salir del Modo de Introducción de Notas. Además, con la tecla N, podemos entrar o salir de este modo de forma fácil. Si no estamos en el Modo de Introducción de Notas, podemos seleccionar Notas en la partitura. O incluso podemos seleccionar un compás completo, haciendo click en el compás. Con una selección, podemos usar las flechas del teclado, para subir o bajar una o varias notas por semitonos. Podemos reproducir esto que agregamos, con la barra espaciadora. Con la barra espaciadora, también detenemos la reproducción. Con este botón, podemos volver al principio de la partitura. Y podemos activar el metrónomo con este otro botón. Si selecciono un compás, y luego mantengo la tecla Shift, puedo seleccionar varios compases a la vez. Y con la tecla Suprimir, puedo borrar esta selección. Para agregar notas rápidamente, podemos usar el teclado de la computadora. Con las teclas C, D, E, F, G, A y B, podemos agregar notas según el cifrado americano. O sea que con la tecla C, agregamos un Do. Con la tecla D, un Re. Con E, un Mi. Con F, un Fa. Con G, un Sol. Con A, un La. Y B, un Si. Si queremos cambiar la octava de la nota, podemos usar el atajo Control más la flecha de arriba, para subir una octava. Y Control más la flecha de abajo, para bajar una octava. Si queremos agregar varias notas en un tiempo, para hacer acordes, podemos usar el atajo Shift más alguna de las teclas del cifrado. Shift más C, agrega un Mi. Shift G, agrega un Sol. Shift C, agrega un Do, etc. Con las teclas del 1 al 7, podemos cambiar el ritmo de la nota que vamos a agregar. Por ejemplo, con el número 4, agregamos Corcheas, con el 5 negras, con el 6 blancas, etc. Si queremos agregar un ritmo de negra con puntillo, podemos activar o desactivar la opción de puntillo, con la tecla del punto del teclado. Y con la tecla 0, podemos agregar silencios, del ritmo que hayamos elegido. Como ven, con estos atajos, podemos crear partituras rápidamente. Veamos algunos atajos más. Con las flechas de la izquierda y la derecha, podemos navegar por las notas. Y con Alt más la flecha de arriba, o la flecha de abajo, podemos navegar por los distintos pentagramas. Con la tecla menos, podemos agregar o quitar un Bemol. Y con la tecla más, podemos agregar o quitar un Sostenido. Con la tecla T, podemos crear una ligadura de duración entre dos notas. Con la tecla Shift más las flechas de la izquierda, o de la derecha, podemos crear una selección de varias notas. Y con la tecla S, podemos agregar una ligadura de expresión entre varias notas. Con Shift más B, podemos agregar un acento a una nota. Y con Shift más S, podemos agregar un estacato a una nota. Para crear tresillos, podemos usar el atajo Control más el número 3. Para crear cuatrillos, podemos usar el atajo Control más el número 4, etc. Voy a borrar estas notas, y voy a crear algo un poquito más musical. Para guardar una partitura, podemos usar el atajo Control S. Acá, voy a elegir la opción de Guardar en el equipo, y hago clic en Guardar. Bien, ya vimos un montón de atajos para el teclado, que me parecen súper prácticos. Ahora veamos como agregar algunas cosas extra a la partitura, como por ejemplo, dinámicas, adornos, repeticiones, etc. Todo esto lo podemos hacer desde las paletas. Por ejemplo, si queremos agregar una dinámica, abrimos la lista de dinámicas. Acá tenemos todas las dinámicas, Piano, Forte, etc. Para agregar una, podemos arrastrarla a la partitura, o seleccionar una nota, y hacer clic en la dinámica que queremos. Si queremos copiar las dinámicas hacia otro pentagrama, podemos seleccionarlas con Shift más clic. Luego uso el atajo Control C, y con el atajo Control V, las pego en otro pentagrama. Además de las dinámicas, también tenemos cambios de clave, armaduras, indicaciones de compás, etc. Si hacemos clic en el botón de Agregar paletas, incluso tenemos más opciones. Hacemos clic en el botón de Más, para agregar alguna. Por ejemplo, agrego la de Líneas, y la de Ornamentaciones, y ya puedo agregar todos estos adornos. O puedo hacer una selección de varios compases, y agregar un regulador disminuendo. Todas estas dinámicas, cuando le damos a Reproducir, se van a escuchar. Si necesitamos agregar o borrar compases, podemos hacerlo desde el menú Añadir, Compases. Podemos usar estas opciones, o con estos atajos. Control Insertar, para insertar antes de la selección. Control Z para deshacer. Y Alt más Shift más B, para insertar al final de la partitura. Y Control Borrar, para borrar los compases. Veamos ahora como exportar la partitura, hacia una estación de audio digital. Para hacer esto, primero vamos a Archivo, Exportar. Y acá, en Formato, elegimos Archivo MIDI. Acá podemos activar la opción de Abrir carpeta de destino al exportar, para que se abra el explorador de archivos, luego de exportar. Y le damos a Exportar. Acá podemos elegir donde se va a guardar, y le damos a Guardar. Ya tenemos el archivo MIDI exportado, ahora tenemos que importarlo, en nuestra estación de audio digital. Yo voy a usar Reaper, pero la idea es la misma, para otras estaciones de audio digital. En un proyecto nuevo, arrastro el archivo, desde el explorador de archivos. Acá voy a activar estas dos opciones, para ampliar las pistas, y para importar el tempo del archivo MIDI. Le doy a OK. Acá uso la opción de Item Multicanal, y le doy a OK. Si le doy Play ahora al proyecto, no vamos a escuchar nada, porque todavía no hay cargados instrumentos virtuales en las pistas. ¡Ay no! ¡No tenía idea! Voy a agregar la BBC Discover, para estos instrumentos de cuerda. Y voy a agregar un Piano de Contact, para el Piano. Voy a unir estos dos ítems MIDI, para que quede solamente una pista para el Piano. Clic derecho, unir ítems. Y borro esta pista. Si le doy Play, vean qué pasa. El Piano no está sonando, porque las notas del Piano, están en el Canal 7, y este Contact, está escuchando notas en el Canal MIDI 1. Para arreglarlo, podemos cambiar acá la opción a OVNI, o en el Editor MIDI, seleccionamos Todas las Notas, y en las Propiedades, cambiamos el Canal a 1. Aceptamos, y ahora ya se va a escuchar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que les haya gustado este tutorial con MuseScore, sé que no es el video más usual en este canal, pero el MuseScore me parece muy bueno, así que hace rato quería hacerle un tutorial. Si te gustó el video, deja tu me gusta y suscríbete al canal, que me ayuda un montón a seguir haciendo más tutoriales. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias, y nos vemos la próxima.